El presidente de Upanic, Michael Hill, dio a conocer que este año se producirán unas 3.7 millones de quintales en frijoles y en maíz 8 millones, esto en primera postrera y apante. Debido a que tanto el invierno en postrera se comportó muy bien y ha dado unos muy buenos resultados en lo que se va cosechando de grano básico, rubros con mortaliza sin el ruido golpeado, estamos esperando todos estos rubros, acuérdense, han sido afectados con el tema de las reformas tributarias, los incrementos de energía, el alza del combustible, realmente acuérdense que hay mucho transporte involucrado en lugares donde se siembra para acá, por lo tanto eso te incrementa los costos, si estamos viendo y calculamos que para mediados de diciembre puede haber una disminución, o sea, que a finales de este mes, comienzos de diciembre, las primeras semanas de diciembre, podemos ver que comienza a disminuir ya el precio del frijol que estaba bien alto y esto es debido a la sequía que sucedió en la cosecha de primera que se perdió alrededor de un 45% la producción de frijol. Sí se ha recuperado en postrera y creemos que apante puede ser que dejo unos resultados ya porque llovió una gran cantidad en postrera y esto te conserva humedad para lo que es la siembra de apante, especialmente en el corredor hume, que es donde se siembra la mayoría de apante. Gil dijo que se prevé que haya falta de mano de obra en algunos rubros, entre ellos con la cosecha cafetalera. Se van a hacer diciembre y enero, prácticamente donde vos ves el pico grande de que puede ser que haya falta de trabajadores, especialmente por el problema sociopolítico. Acordate que más de 100 mil nicaragüeres se han ido del país, muchos de estos campesinos que trabajaban en lo que es cosecha de café. Sí, otros rubros como caña y de azúcar han disminuido el uso laboral de mano de obra, que hoy esas trabajadoras lo han incorporado en otros trabajos mucho más remunerantes para ellos y esto se ha mecanizado más. Hoy podemos hablar de un 95% de la caña y de azúcar en Nicaragua se cosecha mecanizado, que en años anteriores era el 100% cortado a mano. Estos trabajadores han pasado a trabajar en otros rubros y han también sido absorbidos por la misma industria en trabajo ya con mayor capacitación. Noticias 12, Darlen Tellez.